Y que tal a todos, estoy emocionado porque estamos en la parte final Estamos en la parte 13 de Resident Evil 6 en el cual vamos a jugar Ah mira Bien, pedimos mas espacio de... Mega C, toma mis balas de maga Ah, toma las balas de maga, no? Si Para matar a los ogrobos chiquitos? No, a la grandeza Ape Ya que vamos a ver, vamos a ingeniar aca Que aca creo que aca puede haber una estrategia Si, eso Voy a retirar esto de aca, que no va a servir ya Esto va a servir batalla con Wesker Tienes buenas incendallas Comida tus eléctricas con las incendallas Pon tus eléctricas en medio de las incendallas Y esas retíralas No, ni cero, no, ni cero, ya Vamos a ver esta pistola aca Rifle, tambien... No hay espacio No tiene mala metrallita? No tengo mala metrallita Dame la grima verde La que te di La que se agarró Esto aquí Esto... Aquí Espera, a ver Te lo voy a dar a ti Organizar, ya está ya Tenemos ya casi todo listo ya Solo queda resistir, nomás Ahorra las balas, mejor dicho Y si es mejor En vez de tener balas de Magron En lo cual no hay Una brisola, mejor dicho También Te voy a llevar la Magron Para asegurarme O así nomás No, no nos han dado balas de Magron aquí, no? O si? Me refiero a... Bueno, está bien llegado Empecemos No hay nada ¿Qué tiene estas balas? Para ver si se destruye Si está todo congelado Se supone que debe estar derriéndose No? Me aseguro por toda acumulación de cadáveres Que usó para... ...para... ...para... Es el de ese tamaño La final, ¿no? Tendrás que cargar eso No hay que estirar ¡Wesker! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jill! ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes de mí Solo escucha cuidado, hay algo que necesito decirles Wesker es la fuerza superhumanas Se viene de un virus Pero el virus es instable Para mantener un balance Debe inyectarte regularmente con un serum Aquí explica del virus Debe inyectarte la fuerza Afirmativo, pero solo tomó una dosis Así que va a ser un tiempo antes de necesitar otro ¡Dios! ¡Gracias! Excella dice que la cantidad administrada tiene que ser precisa Así que si inyecta demasiado Debe actuar como un poesía Voy a usar el serum P.G.678W P.G.678W Voy a intentar encontrar un camino para escapar Tienes que encontrar ese serum ¡Gracias! 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 C.C.Dique ¡C.C.C.P.G.679A C.C.Dique O.P.G. static Orne, fire detected in the engine room. Orne, searing off of the area. Como te dije, ponte la cesteja de las escaleras. Orne, searing off area... No, antes de una bala de... No, antes de una bala de tus eléctricas, ya. Y Franco, asegúrate de usarlo bien, sí. Oh, what? No, 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 no. Végalo. Oh, me estoy curando. Oye, he curado, he curado. Black, hijo de puta, ese zombio. Sientes el otro que te... Que te noque de una patadita, en plan, fuera, mierda. ¿Quién te va a curar a ti? Ya, retire, no, retire esto. Comisión de escopeta, retirela. ¿No tienes para mejorar tu metrallita? Sí. ¿Te acuerdas la de la capacidad? Ah, no tengo. Estás en miel o... La potencia, a lo mejor me ha afectado una, además. Ah, no. Entonces, pues... Ehm... La carga ácida no le baja el bicho. ¿Qué? La carga ácida no le baja el bicho. ¿Cuál? ¿La ciudad? ¿Vos tienes las eléctricas? Le va a hacer efecto igual a las eléctricas. La voy a gastar. Ya. Ya. Ya, pues... Acá creo que debería usar la... Esto... No, no, no. No va a servir. Sin dayas no va a servir después. Es un problema. Cuando lo llevo contra Wesker no va a servir. En lo llevo con Wesker tendremos que entrar al inventario para cambiar la puli sin dayas. ¿No? No importa. No importa. Si volvemos al final... Si volvemos al final volveremos aquí. Si. No, no, no. Estáis dependiendo también. Cuidado. Cuidado. Seque. Ciência desfágica. No es como el estrellado de éxito. El ataque no es como el medo. Es mío yo voy al futuro... És still. Tres... Sube yiane estamos a matar a uno. Matamos a uno... Ponen ahí, ponen ahí Baja, yo lo mato, yo lo bajo todo Nelly, ojo Recarra tu... Eso, eso Ya, si, agárralo, recarga eso y agárrate la moción de riflata No, 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 no Acá es muy fácil de recharse que sube, no sé Oh, no, no, me olvidé un saludo para dar Lord Quería que le mande un saludo en mi siguiente video que suba Aunque, el saludo recién de mi entrada, después de varios videos No, no, me olvidé de eso, ¿verdad? Me olvidé de saludar el principio del humor De que estoy jugando eso, con una cosa de eso Pero, mi amor, no No, 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 no ¿Qué será eso? ¿Qué es lo que se le puso? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No What? ¿Qué es lo que me dice? Cuando escuché eso, tío Ven allá ¿Cuántas? Algo, alquete, voy a curar Algo, alquete, parado No te escuro No te escuro Ya fuiste un maletero, sí No, muere Está muy acusado No, no No, no No, no Ven por paqueteros Mierda No mueres, explotas O sea, ya No, no No, no Vete, vete, retrocede Nos voy a hacer sentir como sentimos nosotros Puedes Llegan 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 Yo me traigo, papu Pegarme un poquito y te damos Ven, ven Marcos No me importa, vamos, no, tú tienes mi trail a la vida Así que no importa No me importa Vencal, dos me traiga Así que salga Llegan cartes Vamos, 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 tengo Ven Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Marco, vente, vamos a curar Mira, mira, miren Mira, mira, tengo que agarrar la escopeta Esa es mi logra, estoy fight-lap Esa es la vuelta Toma, mira ahorita Vamos a ver ¿Cómo tengo que apoder? Me deja de sacar al eco ahora Dale ahí, saca tu jueces Dale, dale Dale, pendejo Esa es la onda 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 Arriba Ahí, mira Aquí está en la izquierda Just a ver y pará esta en la izquierda En la izquierda en la izquierda las cuerdas Cuidado, perdí suerte Y va a volver No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hay que ponerlos acá abajo acá van las niñas y acá también ahí pongo acá es un problema me enfocaré contigo entonces voy a recoger esta son de las eléctricas los hidrógenos danos el efecto hidrógenos para los zombis ahora que aseguramos que vengan acá ¡cóbrete! ¡ah no! ¡cuela cuela cuela! ¡sí! me tienen que dar de distraer al otro ¡cóbrete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siclo mal! No hay una! ¡Tenemos un parque-tac por la Tierra! ¡Siclo mal! ¡No, no! No,no,no,no,oh,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no... Nooooooooooo Poncha este, madre! No vas,no es de una paina de acá no? No vamos Baja la, baja la, baja la, baja la Te bajo un Tye Dog Ven, acae a la luz Yo la agarro, acae a la luz Arro ¿Cómo vienen? Esto es mierda, gente Ven, Marco, rápido No lo vamos a bajar, no lo vamos a bajar No lo vamos a bajar No tengo muy bien Yo lo tengo, por favor, ven acá Un corte, güey Ahí está, güey, vamos ¿Ya lo hacemos? Espera, acá viene un botón ¡Ahhh, disparad! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pizzarea! ¡A la mierda! ¡Ahhh! ¡Qué carajo! ¡Está calentando, está calentando! ¡Desde acuerdo con la juvenilidad! ¡Somos todos jugadores también que nos da a poner más dificultad! ¡Así con algunos juegos! ¡Explota! ¡Va, ahí se explota! ¡GOKOOOOOOON! ¡Este se iba a explotar! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Tiene carga! ¡Salía! ¡Marco! ¡Ya salía! ¡Hay un otro! ¡Ahhh madre! ¡Ay, qué malo! ¡Vaya, eso! ¡Tenemos con lo del ramo! ¡Tenemos muchas granadas aún! ¿Tú tienes? ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Ojéralos! ¡Ojéralos! ¡Cállalo! ¡Si yo me encargo! ¡Y me encargo! ¡Calla esto! ¡Yerba, hierba! ¡Cura, cura, cura, cura! ¡Yo me acero! ¡Dimbrale! ¡Dimbrale! ¡Cúbrete! ¡Vale! 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 ¡Ya sembró! ¡Ya sembró! ¡Madre! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡No te mueras ahorita! ¡Vale! I'm coming! Joder, joder, joder Joder, joder Joder Muérete, muérete Madre Joder 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 Cajaja Joder 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 No, acá hay boteguentes, pero no hay ácidas A las boteguentes ahí te pegabas Recarga tu ácida con... y la hidrógeno... Dumblo, para que haya este pasito Descarta tu una incendiada No, porque es mejor que de repente la uso y la tiro Pero este, aquí solo lo supo como que hago este nomás Pero ya es que... No son de que sona Vámonos Desde acá subieron estos malditos ¿Y no podemos correr? No, porque los otros... Los de Rambo teníamos las tarjetas Teníamos que matarlos si o si Yo también hice eso cuando jugué por primera vez ¿Qué? 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 Aquí comienza la batalla final Por favor, por favor, de las seis de las seis No, porque la tensión de chicos ¿Hay una plana de hacer la próxima? Yo no puedoagerar en este momento ¿De qué? No te gustan ganar desayunos En el desesperado de Ke блокas Un inconveniente para mí ¡No te vayas! No te va a ser ¡No te vayas! ¡Suscríbete al canal! Se mató a todo por él tirando las balas. No voy a destruir el mundo, voy a salvarlo. Este es el hombre. Este puede ser nuestra única oportunidad. Hazlolo. No voy a destruir el mundo. Las cosas están realmente interesantes ahora, ¿no? ¿Cris? ¿Crees que realmente me puedes destruir? De todas formas, no voy a parar hasta que me muero. Bueno, entonces. Tengo que matarte rápido. ¿Cómo? No voy a matar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dentro mío! Apaga el que está acá, yo voy a ir al que estoy viendo ahorita. Tenía ahí. No falta uno. Ahora. Ponte, ponte. Por aquí, por aquí, por aquí. No has visto, espérate, es que lejamos, es que lejamos, es que lejamos. ¿Cómo no puede ver, Wesker? Ven, acércate. ¡Me vio, me vio! No, vamos a encontrar aquí. ¡Y ahí, dale! Dale. Tiene que estar distraído, si no va a esquivar ahí la bazooka. Ya, quito un ratón, sócate, fíjate. ¡Que te pegue a mí, que te pegue a mí! Si te quedas aquí, con un ratón, te doy suena que ya, herman. ¡Ya! Y después, vete, 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 vete. ¡Vale, vete, vete! ¡Vale, vete, 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 vete! ¡Vale, vete! ¡Ahora! ¿Vale, vete aquí? No hay punto en escurrir Si llega a aparecer, va a disparar No puedo, ya que me ve, si no, te hubiera quedado distraído Resurso un poco más, ya veo, ya veo Pero, mueve, pero avanza, avanza, avanza Así lo vamos Si el disparo no va a esquivar, tenemos que esperar un poco más Así, así, ahí Y con Uroboros, uno puede finalmente cumplir esto La máquina de vuelta, ven A ver esta que me ve, esta que me ve, ves, esta que nos ve Si no nos hubiera visto hace rato No te pagan nada, no? No te apagas No te apagas No te apagas Tienen que quedarse quieto Así Medio Tienen que se me acercan No te apagas No te apagas No te apagas No te apagas ¡Aquí! ¡Era que es paraje mas cercada! ¡Anda por el nido! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Tú! ¡Tú quedate! ¡Tú quedate! ¡Estás ganando tu mamá! ¡Ya ahora! ¡Ya ahora! ¡Me estás siguiendo papu! ¡Te digo! ¡Yo voy! ¡Tú cero! ¡Me la perdiste, wey! ¡Vamos! Ahí vio, vio, creo Tengo que hacer balas para... ¿Qué? Solo son cinco, al de aquí le golpeé le voy a disponer medio Agarra uno nomás, ahí es lo que importa no ¡Venga! ¡Que se ve la vuelta! Te lo defecto y después dos Pedrini La vena va a negar la luz No, ¡Venga! 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 Dale, dale. Disparale. Disparale, 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 disparale. Ahora, no hagas, no hagas, no hagas. Ya. LOL. Se lo puso. Se lo puso en la cabeza. Se traspaso, por eso digo, también. Bueno, ¿por qué no los miembros? ¿Hay un control? Creo que sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esto no está terminado, Chris. No. Sheva, he's in the way. Hurry. No need that suit of Sheva, porque... ... corre con tu mano. Varia con tu mano. No. ¡Seva! ¡Vamos! 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 Parece que me has perdido, Chris. ¡Vamos, Wesker! ¡No hay nadie para ayudarte ahora! ¡No necesito alguien más! ¡Tengo Ouroboros! ¡In menos de cinco minutos, ¡estaremos al máximo de alta altura! ¡Uroboros! 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 ¡Will be released into the atmosphere! ¡Ensuring complete global saturation! ¡En menos de cinco minutos! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos ve mis tres! ¡Te acciones que hagan ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira a ti! ¡A shot! ¡No! ¡Pero ver! Genesis está en la mano, y yo voy a ser el creator. ¡Had enough de tu mierda! ¡No te pierdas! ¡Tenemos que derradar! ¡Poderные, por favor! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No es que doña, por favor! ¡No, no, yes! ¡No te pierdas! ¡Escarpe! Esa que de tacos se agarra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no! ¡Está bien terminado! ¡Hasta bien! A ver si es el sexto, ¿no? Si, porque el es un... ...muy por finitor. Es que lo creo y a veces tiene un poder alto para poder... ...supresamente ser un dios de... ...el vino a un... ...que no se lo hace. Pero como se ve... Como se ve, nos controla que es el novato. Porque es el novato que a veces ataca y... ...que le golpea un mal para él. ...un otro mundo de los... ...no vamos. ¡Vamos a correr el puente! ¡Vamos a correr el puente! ¿Por qué no puedes entender, Chris? ¿Tienes verdad que crees que... ...el verdadero que... ...el verdadero que... ¡No! 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 Seguí por tu pedalita Se va a seguir ahora, corre Vamos a ganar este video Venga para sacar este de vuestro ¿Dónde está? Right ¡Ela! ¡Ela! ¡Barn chuo! ¡Barn chuo! ¡Barn chuo! ¡Barn chuo! ¡Barn chuo! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿Ya murió? ¡Ya murió! Oye... Si te tienes que abrir... Ahí va... Sería un momento de adrenalina... ¡Suscríbete al canal! ¡A fluidificaciones! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!